Los mejores tiempos realizados por Juan Torena y Wallhuter. En esta competencia, a punto de dar la arrancada, la final de los 800 metros planos. Acaba de sonar el disparo, dos vueltas a la pista. Han salido los ocho finalistas. Aquí ven, en los primeros 100 metros, Juan Torena de Cuba. En esta final, por el carril 5, con el número 2, 17, Wallhuter de Estados Unidos. Por el carril 4, con el número 970. Han rebasado los primeros 200 metros. Aún no puede distinguirse bien los primeros, pero Juan Torena lleva un paso muy bueno. Al llegar a los primeros 300 metros, Juan Torena viene con un buen paso, seguido por el norteamericano Wallhuter. Ya se van a unir, pasaron los 300 metros, van para los 400 metros. Juan Torena en punta, Wallhuter en segundo lugar. Ahí va un corredor con muy buen paso. Cuando faltan 400 metros, Juan Torena va en segundo lugar. Hay un corredor que va en el primer lugar. El indonesio, sí, Juan Torena vuelve a apretar. Juan Torena está levantando, Juan Torena faltan 300 metros aproximadamente. El norteamericano Wallhuter en segundo lugar. Ahí va Juan Torena en primero. Las medallas, se disputan las medallas. Oro, las medallas de oro, plata y bronce. Ahí va Juan Torena y va Wallhuter. Una carrera muy reñida como se esperaba. Van entrando ya a la última curva para los últimos 100 metros. Ahí viene Juan Torena, Juan Torena en primer lugar. Ahí va en segundo Wallhuter. Sigue Juan Torena con un gran paso. Ahí ven el récord del mundo. Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón. Viene Juan Torena, con el corazón va a llegar en primer lugar. Y Juan Torena va estando en primer lugar. Medalla de oro para Juan Torena de Cuba. Entró por sus condiciones con el corazón. Juan Torena acaba de darle a Cuba. Acaba de darle a Cuba, la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Nuevo récord mundial, 1.43.47. 40 cincuenta de segundo sobre el récord mundial. Él también ha creado un récord mundial en el río de 800 metros. Aún más, en la historia de los Juegos Olímpicos, Cuba ha ganado dos medallas de oro en la competencia de campo y la competencia de campo.